Hola, mi nombre es Isidro Aldeir Rojas Martínez, vengo de la Facultad de Organización Deportiva y hoy vengo a hablarles del sueño de ser un profesional. Miles de jóvenes tienen esa meta, ese sueño, quieren ser futbolistas profesionales, pero muy pocos lo consiguen. ¿A qué se deberá esto? ¿A la falta de calidad? ¿A la falta de esfuerzo? ¿O a la corrupción en las escuelas de fútbol? Creo que en las escuelas tienen mucho que ver, ya que se maneja por dinero o por el renombre de un futbolista. Si eres hijo de uno, tienes el paso asegurado, no creo que te dejen fuera, pero también depende de tu calidad, de tu conocimiento, de tu esfuerzo y de tu entrega. Tienes que saber hasta dónde puedes llegar o hasta dónde quieres llegar. No creo que pienses en dejar la batalla ya cuando estés a uno, dos, tres pasos de la gloria. Siempre tienes que tener la cabeza en mente y decir que eres un ganador. Tienes que saber que no todo lo puedes lograr sin esfuerzo. A veces tienes que esforzar un poquito más y dedicarte a ello. Dejar cosas que no pensabas hacer, pero sigues teniendo esa fe en ti y nunca dejes de confiar. Siempre confía en ti, siempre tienes que ser un ganador. Y no trates de compararte con nadie. Siempre ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres ni mejor ni peor. Eres simplemente tú y eso nadie lo puede superar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!